Los representativos femeniles del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana sostendrían actividad competitiva la segunda mitad del año en AFEMEX con tres categorías, Intermedia, Mayor y Teens de reciente creación, adelantó Edgar Sastre Gómez, coach de los conjuntos femeniles de Tocho Bandera. Salimos en AFEMEX, en la Liga del Estado de México, participamos con dos categorías, nuevamente Intermedia y Mayor, estamos en el proyecto de Teens, que son chicas de 12, 13 y 14 años, ellas entrenan en horario de 6 a 8, estamos trabajando con ellas, tenemos ahorita nueve jugadoras y bueno, estamos esperando una mejor convocatoria para poder sacar la categoría. Ante el tema de la carencia de títulos en las últimas campañas para los conjuntos femeniles, señaló que influyen diversos factores, confiando en que este año la sequía de campeonatos termine para las llamadas halconas. Bien, mira, se reforzó la categoría mayor y la Intermedia muy bien, nos llegaron cerca de 35 jugadoras nuevas, completamente, algunas jugadoras han estado jugando en las ligas locales y bueno, eso nos ayuda porque ya saben un poco de fútbol americano y estamos puliendo y trabajando para que esto funcione mejor. La verdad es que considero que la categoría mayor, a pesar de que se nos van dos corredoras, va a ser muy buen papel y tenemos que estar jugando por lo menos la semifinal. El próximo 23 de septiembre arrancará la actividad para los equipos femeniles de Tocho Bandera en la Femex, con un calendario que se dará a conocer de manera oficial en las próximas semanas. Para RTV Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Más Deportes, Erick Salgado Pérez.